¡Buenas familia! ¿Qué tal estáis? Bueno, aquí estamos otro día más en La Piruleta. Ella es Lorena y yo es Javier y vamos a hablar un día más de La Isla de las Tentaciones y en este vídeo os traemos nuevos spoilers y secretos. De Claudia y Javi. De Claudia y Javi. Este vídeo es entero de Claudia y Javi. Atentos. Bueno, ha salido un artículo en la revista Semana de que han pillado a Javi y a Claudia en un crucero por el Mediterráneo. Por lo visto, han hablado varios pasajeros y dicen que estaban todo el rato pegados, no se soltaban ningún segundo, pero que discutieron muchísimo. Por lo visto, ella los gestionaba todo a su antojo, lo que estamos leyendo aquí, y él estaba haciendo todo el tiempo lo que ella quería. Ella manejando. Ya se ha visto de todas formas en La Isla de las Tentaciones quién es la que lleva el cotarro en la relación. Lo tenía todo el rato como su fotógrafo. Él no podía salir en las fotos por el programa. Claro, no se pueden hacer fotos juntos. Que ahora os vamos a enseñar algunas fotitos que hemos conseguido en internet. Y bueno, durante el crucero se llevaban muy bien, estaban juntos, pero también discutían bastante. Tuvieron una bronca en plena calle, unos gritos, ella incluso se abalanzó sobre él. Quisimos intervenir y nos soltó. No os metáis que a vosotros no os importa. Más que una pareja aparecían enemigos. Luego ya subimos quiénes eran y que acaban de grabar lo de La Isla de las Tentaciones. Pero en ese momento... ¿Y cómo lo van a saber la gente? Nos quedamos flipando con la situación. Bueno, pues ya está. A ver... Claro, han terminado juntos, habrán salido juntos de La Isla, pero quedará el rencor, el resquemor y todo. Pero si a Javi no dice nada, ese seguramente se lo comerá todo, un cachorrito. Sí, Javi, pero tampoco creo yo que sea, tampoco... Mira, mira la fotografía. Algo habrá, ¿no? Y estas son las fotografías del crucero. Esto es lo que ha sacado la revista Semana. Ahí están los dos. Y esas son las fotos que han conseguido las revistas y son las que os traemos hoy aquí. Que estos son... Bueno, este viaje es el mismo que nosotros pusimos en el primer vídeo de spoiler, que estaban en Ibiza. Es un crucero por el Mediterráneo y hacen varias paradas. Las fotos se las han hecho en el barco o en algún sitio privado. Y la verdad que esto es delito. Esto es un poco delito, ¿eh? Sí, sí, esto no se puede hacer. Estas fotos de la fotografía son delito. Le pueden demandar a la revista Semana tranquilamente. Y claro, la isla se ha grabado entre junio y julio. Y esto es de agosto. O sea, tan reciente. Salidos de la isla, se han ido. Ni se ha hecho rogar en nota. Se han ido directamente. Y claro, quieras tú o no, aunque él le haya perdonado y aunque todo, que todavía nos queda mucho programa por ver y muchas cosas por ver, pero claro, algo de resquemor te tiene que quedar dentro. Pero vamos a ver, tampoco es... Ni siente ni padece. Sí, sí, pero vamos que no se ha hecho... El chico tiene que sentir, ¿no? Sí, vamos, pero no se ha hecho ni de rogar ni nada. Vamos, ahí está. Bien, hemos encontrado estas imágenes en este vídeo de los dos juntos también paseando. También del mismo mes, de agosto. Esto es callao, me parece a mí, ¿no? A ver. Callao, mira, callao. Ahora se pone... Si se ponen a pasar por el centro de Madrid, pues es normal que le hagan vídeos y fotos. Claro. O sea, es que este es el centro de Madrid. Y también hay un vídeo de ella con Yola Berrocal. ¿Cuándo? Vídeo ayer. Bueno, se le explicaba como dije lo que es su pareja, pero... ¿Tu pareja es? Javier. ¿O era José? Ah, vale, que son de... Pero si yo subí la hija del centro de Madrid, ¿cuándo? Bueno, vídeo ayer. ¿Cuándo fui con mi pareja? ¿Tu pareja es? Javier. ¿O era José? Ah, vale, que son de las cinco parejas y menos. Madre de la tía. Madre mía, pongas luces, ¿no? Y bueno, referente a lo que estuvimos hablando ayer cuando sacamos el vídeo de Claudia con el que estaba sufriendo un poco de acoso en redes y las marcas grandes también estaban haciendo como acoso y tal. Este es uno de ellos, o sea, la marca Burger King. Y ella les responde la verdad que muy educadamente y con muchas gracias. Claudia es la amiga que se conoce la carta entera porque ha probado todas las hamburguesas. Es que es lo que os dije en el vídeo. O sea, están poniendo a cada tonto a llevar las redes sociales. O sea, si vierais el del KFC, se posiciona en guerras de youtubers, se pone a meterse a apoyar... No sé, es que eso es una cosa, ¿verdad? Esto no es profesional. Esto no se ve bien para la marca. No, no, ha borrado el tuit. Ha borrado el tuit. El tuit está eliminado. Hombre, claro, evidentemente. O sea, el tuit lo ha eliminado. O sea, te metes en las respuestas, están las respuestas por ahí. Espérate, que vamos a... Este es alguien respondiéndole, hostia, vale la coña, pero para mí, que esto lo ponga una empresa como Burger King, creo que está totalmente fuera de lugar. Pero lo he hecho, he hecho, está y ya... Es una broma que la podemos hacer nosotros. Una broma que la podemos hacer nosotros. Un chiste, ¿no? Que tampoco... Y ni tampoco. No, verás tú que sí. Se conoce la carta entera porque los ha probado todos. Que no pasa nada. O sea, no es nada malo, es un chiste, ¿sabes? Pero de una empresa no. O sea, y han borrado el tuit. Pero esto es lo que os digo, que muchas veces las empresas estas es como el KFC. El KFC es ridículo. El KFC yo le tengo hecho un vídeo en el canal principal porque meten a chavales para estar actualizados y para poner memes y cosas así que estén en la onda de Twitter y de los memes y de los youtubers y de las cosas, ¿no? Y se encuentran con estos problemas. Han hecho un problema para la empresa. Una cuenta de una empresa tiene que ser profesional. Sí. Chimpón, ¿vale? Que pongan chistes y que pongan memes de humor, pero adaptados a algo neutro, blanco, ¿sabes lo que te digo? A algo humorístico, pero bien. Pero esto es que es ridículo. No, no. Pues nada, tú y eliminado y han quedado fatal. Y esta es la respuesta de ella, que queda muy bien. Sí, pero las de McDonald's, que me gustan más. Muy educadamente. Yo me hubiera cagado en su puta madre. Muy educadamente. Ella la ha hecho muy bien, la verdad. Me parece estupendo. Y bueno, como final, vamos a meteros un trocito de vídeo de Javi que les quiere pedir a Claudia en la hoguera final si Claudia se porta bien matrimonio. Y si no, también. Y si no, también. Lleva hasta su anillo de pedida. Y si no, también, vamos. Lo he traído. Tenemos un jodado. Lo he traído. Lo he traído. Sí, sí, sí. Bueno, eso es normal. Eso lo hacen mucho. Llevarlo porque... Hombre, es una prueba de amor grande. Pero ¿cuánto tiempo lleva? Ellos llevan un añito y poco. Empezaron el 14 de febrero del 2021. Se han entrado a grabar junio, julio, pues un añito y medio. Un añito y medio. He decidido que si no hace nada y salimos de aquí bien, le pido que se case conmigo. Y si no, también. Ya lo veremos, ya lo veremos. Pues nada, familia, por aquí vamos a ir dejando el vídeo por hoy. Hoy tenemos episodio. A ver si hoy no nos hacen la cama, como ayer. Nos hemos borrado de mi Teleplu porque han quitado el leso y la verdad que... Lo pagábamos por ver la isla de las tentaciones el día antes. ¿Quién paga mi Teleplu si no es para eso? O sea, ya terminó lo del arrocito, pues ahora si no me vas a poner contenido exclusivo de la isla de las tentaciones y no lo voy a poder ver un día antes, pues no te pago. Lo tengo que quitar, lo tengo que quitar. Me tengo que bajar todavía, no lo he hecho. Lo dejamos por aquí. Mañana tendréis vídeo comentando el episodio. Seguidnos en nuestras redes sociales y en el foro. Vamos a echar un vistazo a ver qué ponen. Bueno, este es el foro. Registrarse completamente gratuito. Inicia la sesión con tu Twitter, ¿vale? Y a ustedes, la parte que os interesa, os venís para acá, ¿no? La isla de las tentaciones. ¡Pum! Y bueno, aquí está Mr. Jeroe poniendo algunos temillas. Pero bueno, se filtran los colores de las luces que tendrá. Bueno, esto ya es del otro día. Familia, meteros aquí. Podéis estar chateando con toda la comunidad. Y sobre todo, ponernos cositas aquí que queráis que comentamos. Pasar un buen rato. Pasar un buen rato. Y esta noche podéis estar ahí comentando el episodio, ¿vale? Adiós, familia. Mi chavalería punto com.